Eduardo Estrella Eduardo Estrella Eduardo Estrella Eduardo Estrella El teñido presencia, don Eduardo Estrella Teñido, ¿cómo estás? Un alto honor que estés con nosotros No, el honor es mío, primero con la presentación de esta banda La buena banda De buena banda Y cuando yo veo también músicos jóvenes como Jason Yo creo mucho en la juventud dominicana cuando veo esos valores así Yo apuesto a mi país Dominicanos por el cambio, afianzado dando la cara por República Dominicana paso a paso. Seguro que sí Nelson, nosotros en el partido recientemente en febrero hicimos nuestra asamblea que la hacemos cada dos años para escoger autoridades, no cuatro años, y en esta ocasión se remozó toda la dirección nacional se escogieron presidente primer vicepresidente, secretario general y de organización y te diría Nelson que empezando por mí, yo no estoy ahora mismo como presidente del partido si no le dimos paso a un grupo también de líderes de jóvenes que están inmersos en la política que están creyendo en esto y eso está haciendo que muchos jóvenes se están integrando al país porque estamos haciendo planteamientos que le interesan y la población está esperando respuestas y nosotros le estamos dando esas respuestas en muchas situaciones que el país está viviendo en este momento que uno de los principales son las elecciones abiertas donde Hipólito Mejía dio a conocer en el día de hoy su interés de que esta primaria sean sin las puertas ¿qué le parece a usted? Mira, nuestro partido ha fijado una posición muy clara de primaria que se le llaman cerradas a nosotros nos gusta más el término de internas de los partidos y lo que se aprobó en el Senado de la República nosotros lo vemos como un mamotreto del gobierno dominicano que quiere entretener a la población y no de verdad dando participación y te pongo un ejemplo sencillo para que sea más fácil de comprensión ¿qué pretenden ellos? abrir que toda la gente en una primaria de un partido o sea, en una elección de los candidatos de un partido que debe ser una elección interna de la dirigencia de ese partido vaya todo el mundo a votar pero te dice la gente tú puedes ir a votar pero no te dicen tú puedes ser candidato entonces ellos dicen no, los candidatos del partido los cogemos nosotros pero la gente que vaya y vote y eso llevaría para que tenga una gente pues si por cada partido de las cuatro mil posiciones aspiran dos personas son ocho mil por veintiséis partidos pero lo peor el voto se supone que es secreto por supuesto entonces ¿qué es lo que ellos pretenden con esa primaria? tener las boletas de los diferentes partidos y bueno cuando tú vayas que tú no eres militante de ningún partido por supuesto una simpatía tú dices deme una boleta de tal partido ya tú te estás identificando entonces ya el voto no es secreto ¿me entiendes? entonces eso no puede ser posible si lo que tienen los partidos es escoger internamente democráticamente con la supervisión de la junta los mejores candidatos y ya luego que se lo presenten a la población pero además sería someter al país de noviembre del año que viene a cuatro elecciones una en la primaria abierta en noviembre luego las las elecciones municipales que por primera vez serían en febrero y luego en mayo la primera vuelta en elecciones presidenciales y si hay una segunda vuelta sería después en julio sería cuatro elecciones en menos de un año que yo creo que hay demasiado problema en este país para someterlo a una barbaridad como eso entonces ya el pueblo está cansado y el gobierno lo que quiere seguir y el costo y el gobierno lo que quiere seguir entreteniendo a la gente con los verdaderos problemas nacionales inclusive dentro de esas leyes la ley más importante es la ley electoral no los partidos políticos donde también se pueda poner el debate presidencial y donde los candidatos a senador se escojan independiente de los diputados si a ti te gusta un diputado porque tú tienes que votar por un senador que no te guste por arrastre entonces de los grandes problemas del país mira y yo te quise traer una tablita que puede ser muy ilustrativa esto es como una papeleta de 100 pesos ok y entonces ahí te dice que lo que ingresa de cada 100 pesos son 26 pesos de endeudamiento que se toma prestado 24 pesos de lo que el gobierno recibe son por el ITEVIS 21 pesos de impuestos de los ingresos de lo que la gente gana el suelo y le cobran y un 8% de cada 100 pesos el gobierno lo recibe del impuesto a los combustibles que eso hace que el combustible en este país es un 20% más caro que en todo Centroamérica y por eso no no hace ser competitivo entonces eso es para que la gente tenga un reflejo de lo que son los ingresos pero miren el gasto de cada 100 pesos el gobierno gasta 32 pesos de cada 100 en pago de la deuda del país endeudando el país y apenas gasta 4 pesos de los 100 en la seguridad ciudadana es decir en deuda está gastando un 800% por encima de lo que el gobierno gasta o invierte en la seguridad ciudadana por eso hay tanta inseguridad en este país es decir y si tú sopas lo que se gasta en educación y lo que se gasta en salud pública y lo que se gasta en la seguridad ciudadana eso es igual a lo que solamente el gobierno gasta en deuda pues este es un gobierno que te dice a ti el país está creciendo todos los días la economía un 5% reciente sí pero no dice que cada año el gasto es más de dos veces y media aumenta que el ingreso entonces el gasto del gobierno en nominillas en poner gente que no tiene sentido en crear instituciones crece el doble 2.5 veces que lo que crees crees en la economía anualmente entonces eso te da una idea a ti del por donde anda el país que no nos está siendo competitivo y que hay una juventud que se está cada día capacitando más y esa juventud lo que quiere es empleo y oportunidad hay una situación ingeniero que se encuentra a la deriva que es la situación migratoria república dominicana bueno el problema de la frontera de aquí eso te dice que la frontera es tierra de nadie un gobierno irresponsable un gobierno blandengue ante la situación de haití entiendo entonces algo donde donde está el país lleno de indocumentados porque señores todos los países del mundo regulan su migración cuando está un país entra de su pataporte que te dicen a ti un aeropuerto usted viene a que por cuantos días a que usted viene aquí a España México Estados Unidos te preguntan donde usted se va a quedar tú tienes que dar la dirección de un familiar o de un hotel entonces aquí no aquí todo el mundo entra no se sabe como a la brigandina ni cuanto va a estar ni nadie le pide cuenta y eso no puede ser posible y no se respeta la ley migratoria que está desplazando la mano de obra dominicana que es 80 efectivamente y la está deprimiendo por eso no se aumentan los salarios prácticamente en la república dominicana entonces pero además no se invierte en la frontera Nelson la frontera está completamente abandonado mientras lo que el gobierno gasta lo poco que invierte el 60 y pico por ciento lo concentra en el gran Santo Domingo para que tú tengas una idea y apenas menos del 4 por ciento de Santiago y en todos los municipios de la frontera la provincia de la frontera del país el gobierno no invierte de eso un 3 por ciento entonces eso te dice que el país no anda bien y te dice también que el modelo económico del PLD está agotado que ese modelo ya no funciona que ese modelo está entrampando al país y una juventud que quiere desarrollarse y quiere oportunidad y está con una cúpula partidaria que tiene un congreso envuelto dando show cuando la gente ve hasta legisladores entrándose abajo de un escritorio y de una mesa para que no le pasen asistencia entonces tú dices pero ven acá y en qué país estamos viviendo entonces no se hace nada con la ley eléctrica no se hace nada con el código del agua no se hace nada con revisar la ley de seguridad social que tantos beneficios están quedando en las prestadoras de servicios en las compañías de que prestan el servicio entonces la población está desprotegido hasta un congreso que no está defendiendo los verdaderos intereses del pueblo dominicano la visión que tiene dominicanos por el cambio para las elecciones venideras del 20 es ir con usted como candidato a la presidencia bueno tú sabes que nosotros como decimos estamos en un equipo de pelotas y usted está en un equipo de pelotas uniformados cuando el equipo lo necesita para que usted trabaje usted no puede decir que usted no va a jugar entonces yo me debo a mi partido me debo al país pero también nosotros decimos que independientemente de la figura de un candidato presidencial el país necesita la oposición los sectores de la sociedad civil los sindicatos lo que necesitan es un plan de nación un compromiso de nación porque la gente dice tenemos que salir de lo que están pero no es para hacer lo mismo entonces la gente quiere que tú le digas que se va a hacer con la seguridad ciudadana para que la juventud pueda salir libremente de su casa y al trabajo que vamos a hacer para la exportación que vamos a hacer para la creación de empleo que vamos a hacer para proteger la vivienda que se va a hacer un gobierno que se comprometa a que todas las parejas que se casen puedan tener una vivienda propia aquí hay un déficit de un millón de vivienda en el país así es entonces una pareja que se case no se quiere casar como dicen para vivir arrimado sino quiere tener la oportunidad de tener una vivienda ingeniero ese es el compromiso que nosotros planteamos en la política dominicana ingeniero porque ustedes los líderes políticos a que se debe que existe ese distanciamiento y no crear un proyecto a largo plazo de nación pero tú sabes que ese ha sido mi planteamiento cuando tú dices los líderes políticos hablan de mucha gente no es el suyo pero que se adhieran a sus ideas yo me inscribo en el hecho de la conversación de la participación como te digo de una propuesta de nación que tomemos seis o siete puntos fundamentales básicos ahora que podemos tener divergencia con tres puntos bueno eso lo dejemos al lado en cuáles puntos coincidimos que es lo que el pueblo está esperando respuesta y los partidos los políticos nos debemos esa población y nosotros tenemos que darle respuesta a ese pueblo y esa juventud que está en el partido dominicano por el cambio precisamente está comprometido con eso porque no es un compromiso mío particular es un compromiso de todos nosotros colectivo porque no hace nada con tu tener este programa con tu trabajar como te ha toda tu vida prácticamente que ha arriesgado tu salud trabajando que ha dejado el pellejo que ha dejado el pellejo con una familia tan buena con todos estos jóvenes que están y sencillamente que es lo que quieren espacio oportunidad que es lo que quiere Jackson y su equipo con su talento es tener oportunidad donde tocar donde poder animar a la gente donde ganarse su dinero limpiamente y no hacerlo mal hecho eso es lo que quiere oportunidad es verdad y todo lo que estamos aquí lo que quiere la gente es oportunidad y esa oportunidad tiene que haber políticos que se comprometan a darle y no políticos que lo que vivan dando a diario es un show en el Congreso Nacional que es una vergüenza para este país por eso hemos dicho que la Cámara de Diputados debe en este momento ponerse los pantalones y aprobar una ley de partido de verdad que sea lo que espera y quiere el pueblo dominicano junto con la ley electoral cuente ingeniero Eduardo Estrella compartido con nosotros elegante como siempre y besos